Puerto Venecia se ha convertido en toda una estación de esquí. El Shopping Resort es el lugar elegido por la Sociedad Pública del Gobierno Autonómico Nieve de Aragón para promocionar y dar a conocer su oferta a todos los visitantes. Poner en una capital como es Zaragoza, una zona urbana, un conjunto de divertimentos para chicos y una zona donde los niños se pueden dar una idea de lo que es la nieve y un tobogán, pues me parece muy interesante. Y para el público en general lo mismo, tener aquí un referente de la nieve aragonesa que hay que decir que es en este momento la mejor nieve que tenemos en España. Practicar Nording Walking, realizar talleres infantiles o deslizarse por un divertido tobogán son algunas de las actividades de esta acción, enmarcada dentro del Plan Diferencial de Promoción del Gobierno de Aragón. Tuvimos hace un mes el baloncesto, que fue un evento para promocionar el Campeonato del Mundo de Baloncesto de 2014. Ahora viene Aramón. Insisto, todo lo que tenga que ver con el turismo, con la comunidad de Aragón y todo lo que tenga también un componente de deporte va con nuestros valores y creemos que a nuestro cliente que viene a pasar el día y a disfrutar, pues le complementa su visita. La nueva instalación permanecerá abierta hasta el próximo domingo, 3 de febrero, festivo de apertura comercial y durante todo el fin de semana, ofreciendo entretenimiento y diversión para todos los que se acerquen hasta el Shopping Resort.